Amigos de Nachito Aventuras, nos encontramos en las termales de Barranca de Upía y hoy nos acompaña Alexander Cason, socio de la asociación termales del encanto de Gualcaramo Aquí tenemos a Manchas, el toro más elegante de Barranca de Upía Amigos de Nachito Aventuras, hoy les traigo un sitio genial Es las termales de Barranca de Upía, un sitio el cual es mágico para pasar con la familia y amigos Acompáñenos en esta nueva aventura Uy, semejante playa que se ve ahí Es que es una belleza Allá se ven las termales, las termales de Guaycaramo Amigos de Nachito Aventuras, nos encontramos en las termales de Barranca de Upía Ya, desde aquí es el trabajo Sí Ya estamos viendo las vías de acceso a las termales Sí Esto es lo mismo, en las tres zonas tenemos escaleras y que quede más clave para abajo Los baños se van a agrandar, se van a dar más capacidad porque escasamente tiene dos unidades sanitarias La idea es que tienen tres y tres, o sea, seis, tres para abajo, tres para abajo Esta es la zona de camping Estamos trabajando con el tema ambiental, entonces con avisos El informe, no sé si, aprecias una enseñanza Dejame una enseñanza Una enseñanza Que cuidado En estos días nos va a llegar porque aquí en la esquina se va a poner la zona de la zona para basura Ah, sí La cultura, en este caso, la gente se va a poner la cultura allí Esto no es lo mismo Es que ya se está totalmente basado por la vida Para cuadrar, ya para tener un centreno Sí Ah, el centreno No, y se nota el arreglo que le han hecho en la vida Ah, la vida se está arreglando Sí No, y es que es más que alguien tiene descontestado Claro Tiene descontestado Sí No, y es que está muy bonito Eso, esas piedras las movimos en diferenciales Sí Y ahora usted, eso quedó una piscina de termales Antiguamente era un chorro, no, ahora sí quedó una piscina también Amigos de Nachito Aventuras Nos encontramos en las termales de Barranca de Uquía Y hoy nos acompaña Alexander Carlson Socio de la asociación de termales del encanto de Guadalcara Él nos está mostrando las modificaciones que han hecho la comunidad para beneficiarse de tema turístico Y invitar a todos para que conozcan este espectacular lugar Esta piscina que vemos aquí natural es termal Es una piscina de agua termal Allá, agua caliente Ahí está el agua caliente del chorro Aquí en la parte de atrás encontramos un carco grande aproximadamente de posibilidad de 6 metros Donde los expertos, los granitos que son de la región y manejan el conocimiento Se tira desde arriba Igual de este contado A la parte de atrás también encontramos otra piscina natural arriba Y aquí van a ser más adecuaciones para hacer una piscina natural Para las personas adultas Es trabajo como podemos observar acá esta piscina natural Es hecho de modo artesanal Para que no tenga mucho espacio en la naturaleza Y la puedan disfrutar al 100% Para llegar, ¿cómo es la ruta para llegar acá a las termales? Bueno, Barranca de Ufía estamos ubicados al norte del departamento del Mecha Nos colindamos con 4 departamentos Colindamos con Catanares, con Cundinamarca y con Boyacá Para llegar acá llegamos al municipio de Barranca de Ufía Pasamos por la vereda Parutal y finalmente vereda El Encanto Este trabajo que se ha sido con la comunidad Estamos haciendo rutas, tenderizos, avistamientos, paseo por canoa, en caballo Los integrantes de esta comunidad han construido restaurantes Están construyendo caballos Ahorita pasamos a mirarlas Y se está implementando y queremos que cualquier persona pueda ingresar Entonces tenemos también el tema de rutas para personas discapacitadas Esto no está enfocado, digamos, para todo el mundo está el ingreso El tema de la pandemia ha limitado el acceso Entonces tenemos que adecuarnos Ya estamos en el proceso de implementación de una póliza De una manilla Que le verifique, que garantice la estadía acá Bajo también la responsabilidad de la persona que entra Y es en el cuidado del ambiente, del espacio Con el tema de las basuras Así como traemos el paquetito Entonces llémenosla para la casa Porque es que hay personas que nos están dejando el regreso Y la batura está Amigos de Nachito Aventura No se pueden perder este lugar tan genial El cual ya le vamos a mostrar otras cosas No quédense con nosotros Ya verán las adecuaciones que están haciendo Para que vengan y pasen Día de camping Y muchas aventuras más Aparte de las que tenemos Esto fue construido con un señor Que es acá de la región Se utiliza metro Todo lo maneja Empíricamente Pero muy bonito Un señor humilde Que trabaja el tema de la madera Sí Y el hombre esto a puro pulvo lo hizo Se ve muy bonito De ese terminado está bonito Entonces aquí va a quedar una especie De bar Hostiaje Ellos van a ofrecer un restaurante aquí Sí Comida Y arriba queda el bar Y abajo queda el restaurante Varios restaurantes Ah mira Ahí está la verdad Hola Mucho gusto Sí Sí Una invitación a todos los seguidores De Nachito Aventuras Vale Muchas gracias Mi nombre es Angélica Gutiérrez Soy de la vereda El Encanto Las Termales Guaycaramo Esta es una reserva natural Muy agradable Le hacemos la invitación Acá tenemos servicio de cabaña Restaurante y bar Como pueden observar Todos Naturales Artesanal Madera Muchas gracias Muchas gracias Esperamos a todos Los suscriptores y seguidores Y quienes ven los videos Para que vengan y conozcan Esta maravilla del lugar Está muy Muy bonito Gracias Gracias Es que la organización Es lo importante El municipio que tiene Dejo este lote para parqueadero Esto se va a arreglar Sí Se va a iluminar Sí Y hacia adentro Quedó el parqueadero Esto es un parqueadero Esto es un gran De aquí para el fondo Sí Todo eso se adecua Como parqueadero Todo eso es para zona parquea Le está haciendo la instalación De energía solar Ah, solar Sí, ayer instalé Ya un día me la derrumbó Pero eso se va a arreglar Sí Pero que iba a hacer Los pedajes Y va a quedar bonito Claro, mira ahí está Los pedajes Ya cada pieza tiene su bañito Su bañito Su cama Y va a quedar en piscina Zona de camping Y aquí pienso hacer No sé También una especie de De balconcito Para que Sí Pueda veranero O salir de la piscina Y tomar su cervecita Ahí Exactamente Ah, se los está implementando Sí De seguridad Sí, los chalecitos Sí Uy, qué chévere Yo tengo ahí la cañita Pero pues como Por la lluvia no ha subido No Imaginen un bagrecito Ahí amarillo Un barbie ancho Boca chica Palometa Y siempre es de este color ¿Cierto? Acá se hacen unos festivales Sí Festival de río y playa Esto queda una playa Inmenza Sí Pero siempre permanece este tono Esta blanquea más Se queda blanca No me refiero el agua No, también En verano Aclara más Aclara Aclara Lo que pasa es que Como le decía Este río Nace en la laguna de Tota Sí Pero lo alimenta Guavio Y el del secreto Entonces Tiene varios tonos Por lo menos Lo último queda así El del río amarillo Como su nombre lo dice Amarillo Es amarillo Pero amarillo Amarillo Sí Que ese viene De este lado izquierdo Y de la mano derecha Todo lo que es del guavio Todo eso Alimenta Recoge Varios caños Varios ríos Y llega a este espíritu Sí Este alimenta El meta La caída De las aguas termales Al río Vea la canoa Y a amarra Al otro lado Vea Sale uno Desde Villavicencio Por la ruta Pie de Monte Llanero De Restrepo Cumaral Paratebueno Hasta llegar aquí A Barranca de Upía Que quedan límites Con el Casanare Y de aquí Aproximadamente Queda 40 minutos Hasta las termales Donde podemos apreciar Ese hermoso Panorama Desde el mirador Donde se divide El meta Con el Casanare Lo podemos visualizar Desde ahí Es una Una vista Excelente